La finca agroturística ofrece servicios sociales, ambientales y culturales sobresaliendo los petrogrifos de más de 3.000 años. Es un área de recarga, de recarga hídrica, o sea, aquí se infiltra las cantidades de milímetros de agua, ¿verdad?, cuando precipita, o sea, aquí no colapsa Ticuantepe en erosión de suelo porque aquí el agua se infiltra, o sea, en vez de pasar recto superficialmente, se infiltra en función de toda la cobertura vegetal que existe. O sea, hay cobertura vegetal, tiene conservación de suelo, o sea, que además de la cobertura, tiene estructura que los dueños han realizado con sus propios recursos para que el agua, realmente, no circule con velocidades altas, que erosiona el suelo y erosiona las partes bases, sino que se infiltra. El reconocimiento se da por el aporte que brinda esta familia con su finca en los principales ejes de temas ambientales gubernamentales. Pero también recibo eso en nombre de mi familia, de mis antepasados, que nos enseñaron a cuidar el medio ambiente, y para mí, pues, es algo muy importante el reconocimiento de la labor que de manera voluntaria lo hemos estado haciendo, y que hoy, pues, Marene, nuestro gobierno, empeñado en mantener un medio ambiente sano, ¿verdad?, está tratando de aumentar esas condiciones y poder hacerle frente al cambio climático, y para mí es muy importante, porque también crea cierta conciencia entre los vecinos también, ¿verdad?, de mantener el cuidado y tratar de seguir preservando la naturaleza. Esta certificación le permite a los dueños gestionar recursos, diversificar la economía a través del turismo. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.